Estamos ahora a la casa de Elisa Carrió. Gracias por esperarnos, Lilita. ¿Cómo toma usted esta renuncia de Graciela Ocaña, que usted la apodó, usted misma la apodó hormiguita por esa fabulosa investigación que hizo en el Yomagate? Lo siento mucho. Lo siento por ella y no quiero decir más nada, porque la quiero mucho y porque nunca hubiera querido que estuviera ahí. ¿Tiene algún espacio, alguna posibilidad de integrar el acuerdo cívico y social tomando en cuenta la transversalidad que hay ahora en este partido que finalmente, como usted dice, ha logrado expandirse a lo largo del país y no solamente quedarse en el ámbito de capital y provincia? Ella no lo desea. Siempre cuando yo digo que la quiero, ella me rechaza. Pero yo la quiero mucho y siento mucho lo que le está pasando. De corazón, no hubiera querido esto para ella. Bueno, volvemos a la situación a partir de esta derrota del kirchnerismo. Se habla de 70% a 30% en todo el país. Lilita, ¿cómo será? Yo le preguntaba antes, ¿cómo ve usted la gobernabilidad de ahora en más? ¿Usted se imagina un poder ejecutivo con más decretos de necesidad y urgencia en caso de que, bueno, a partir del próximo parlamento en diciembre la situación se le complique como se ve que se le va a complicar al gobierno? Tenemos que ser muy prudentes. Esperemos que hable la presidenta. Son días de enorme liberación nacional para el pueblo argentino, pero son días no fáciles para la presidenta de la nación. Entonces uno no tiene que pronunciar una palabra ni hacer una sola predicción. Hoy es un día muy difícil institucionalmente para la presidenta. Entonces esperemos a escucharla, ayudemos si podemos, pero la decisión la tiene ella, la comunicación la tiene ella, y sobre eso nos vamos a pronunciar. Pero toda la vida, a lo largo de todos estos años que combatí tan fuertemente al kirchnerismo y a Kirchner, jamás toqué a la presidenta de la república sabiendo que estos momentos difíciles iban a venir y que nosotros, que somos una fuerza democrática, republicana, no golpista, no tenemos por qué acentuar la crisis institucional en la que en realidad la pone el esposo a ella. ¿Se acuerdan cuando decía Scioli, yo, nosotros vamos a defender la gobernabilidad? Yo le decía, ustedes están poniendo en riesgo la gobernabilidad del país, Kirchner le está poniendo en riesgo a Cristina Kirchner la gobernabilidad del país, y Scioli pone en riesgo la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, ayer perdieron, pusieron en riesgo ellos su propia gobernabilidad, y nosotros tenemos que ser muy prudentes para sostener una mínima institucionalidad y gobernabilidad. Así que es mejor no opinar, son momentos de mucha calma, de mucha prudencia, de mucha responsabilidad. Quiero escucharla. Es, aunque haya perdido por más del 70% en todo el país, la presidenta de los argentinos, y yo soy muy respetuosa de las instituciones. ¿Usted cree, justamente haciendo alusión a lo que decía de Scioli, que el propio Kirchner generó su propio monstruo, incluso con esto de las testimoniales, que hubo también alguna traición de intendentes? Él generó la trampa donde cayó. Cuando anticipa elecciones, él tendió una trampa a los demás y cayó en su propia trampa. A tal punto... Es el entrampador entrampado. Y qué pasó con los intendentes, ¿no? Porque parece que hay un enojo grande, porque localmente ganaron, pero no le dieron esa proyección en la provincia de Kirchner. Ya no hay enojo, ya no hay enojo, hay diáspora. Diáspora. Por eso, vivamos los momentos día a día. Día a día. Hoy es un día de liberación nacional, es un día de paz nacional, hoy es un día donde terminó el poder autoritario vengativo, pero es un día difícil en lo institucional. Sobre todo, no para las fuerzas que ganamos, no para las que somos, nos consolidamos como primera fuerza política del país, sino que es un día muy difícil para la presidenta de la nación, y esperemos su palabra. Porque no podemos ponerle una sola palabra a su debilidad. Lilita, ayer nació, y si no nació, se consolidó una figura nueva en la política argentina, como Francisco de Narváez, a quien usted prácticamente puso en la misma línea de la gente de la lista del Frente para la Victoria. ¿Usted cree que de Narváez... Son PJ. Ellos tienen el proyecto PJ, vuelvo a decir, Macri, de Narváez, Reutemann, Solá, forman parte del proyecto del PJ, de cara a lo que viene. Y nosotros formamos parte del acuerdo entre el radicalismo, la coalición cívica y el socialismo. ¿Esa es la opción al 2011? Y se van a reunificar... Así es. Estas son las opciones. Al 2011. ¿Por qué me dice 2011 de esa manera? Sí, al 2011. Sí, al 2011. Lilita, evidentemente ayer se ha producido un hecho en la política argentina que también marca, me parece, una especie de bisagra, una situación histórica. En esto, ¿cuánto hubo de parte de la dirigencia y cuánto hubo de parte de un electorado al que a veces se subestima, sobre todo cuando se dice que el peronismo necesita pobres e ignorantes para seguir gobernando? Yo les diría una cosa, que Leopoldo Marechal decía algo, dice, un día despiertan las almas y cuando despiertan, despiertan todas juntas. La Argentina no estaba muerta, la Argentina estaba dormida, empezó a despertar ayer. Y ese es un despertar ciudadano, maravilloso, que hay que disfrutarlo, que conduce a la historia a otra nación. Como yo creo entender lo que pasa desde hace bastante tiempo, le quiero decir a todos, que estén todos muy contentos, que estemos en la alegría más maravillosa de la historia, porque la Argentina no va a volver a ser autoritaria, no va a volver a ser prepotente, no va a volver a ser resentida. Donde estamos ganando la república con esfuerzo, como se gana, donde la corrupción no va a estar permitida, como ahora, por la propia sociedad, donde va a haber justicia social, donde va a haber desarrollo económico. Estamos saliendo de un largo sueño casi horroroso, pero todavía estamos saliendo. Es decir, nos falta este tránsito de estos meses, que no son fáciles, pero ya son maravillosos en términos de salida. Usted decía recién que no está en su ánimo, nunca lo estuvo, ser golpista. ¿Usted impulsaría un adelanto de las elecciones presidenciales? No, 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 no. Sin que eso signifique ser golpista, obviamente. No estamos hablando de golpismo desde ya. No, 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 no. ¿Y usted cree que va a ocurrir eso? Presidenta, usted no lo pediría, pero... Digo, paso a paso, vayamos paso a paso, hoy hay una nueva Argentina, y esperemos cómo lee la Presidenta este resultado. Esperemos la, con paciencia, esperemos la. Ella ha sido elegida, aún en elecciones con fraude, aún cuando nos hicieron, ella es la Presidenta. Y nosotros hasta el último minuto de su mandato le debemos respeto. Lilita, la última pregunta, por mi parte, tiene que ver con justamente el paso a paso y el día después de las elecciones y el Congreso de la Nación. Hay un gran temor que tiene que ver con que de ahora en más saquen paquetes de leyes a lo loco porque cambia la conformación en diciembre o que se den muchos decretos de necesidad de urgencia. No, ya ni siquiera tienen los votos que tenían ayer, ¿se entiende? Por más que... Ahí hay gran parte de ese bloque que ya no es de ellos. Que ya está fracturado. No se olvide que cuando el éxito es grande, el PJ se une. Y cuando viene el fracaso, se desparraman todos. Lo interesante sería que de todos modos empiece a trabajar el Congreso, ¿no? Porque hasta ahora estuvo, con las elecciones, paralizado. Despacio, paso a paso. Son días históricos en la vida de la Nación. Quizás el día de mañana los recordemos como los días más históricos en la vida de la Nación. Entonces, sin ansiedad, paso a paso. Pero miren, mi tranquilidad y mi felicidad es absoluta y total. Entonces, claro, nadie entiende nada. Yo creo que algunos sí entienden mi felicidad, otros no. No creo que sea tan difícil entenderla. Yo le digo la verdad, a lo mejor estaría en su lugar, estaría igual, Lilita. Y bueno, nos alegramos que esté de esa manera. Porque usted es una gran luchadora. Y bueno, creo que en esta elección ha demostrado, con lo que hablábamos anteriormente, también muy capaz de resignar determinados sitiales de protagonismo. en aras de algo que usted entiende que debe ser otra cosa. Cristo vence sobre la entrega de alguien. La Nación es más importante que yo. Cristo vence sobre la entrega de alguien. Nos dijo, yo la anoté acá esta frase. Y bueno, evidentemente usted entiende que ha sido sobre... Usted renunció a cosas que podía... ...sobre mi derrota personal en la capital. Bueno, así todo entró como legisladora, entró como diputada. Esa me la puedo... Y sí, esa es una yapa, por lo menos voy a tener una jubilación, chica. Yo no lo puedo creer. Cuando me fui a dormir, dije, no, entró Lilita. Me levanto y entró Lilita. ¿Qué pasó? El sistema don... Me gusta el poder sacarme de todos lados. Era para el festejo de todos. Mi derrota les encanta a los otros. Y hay que dejarlos. Yo no me quiero defender de los que me apedrean. Al contrario, yo lo vivo como un signo cristiano maravilloso. Le mandamos un saludo cariñoso, Lilita Carrió. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Y a todo el país, feliz liberación. Gracias, Gonzalo Asís, allá nuestro compañero también en la casa de Lilita. Gracias, Elisa Carrió. Gracias, Gonzalo Asís. Hasta luego.